Y que venga el show Manila Bienvenidos hoy Bienvenidos Alexito Pismanita Aquí Ismael de la Tres Norte Anelones de Siete Atención a la letra Y que venga el show Y sabe Don Choso Por bien tosco Doña Rita Ahora Arriba El famoso Sonido recalcó Solo te ven y pido a recortar Todos los malditos inocentes Para chiquichita que llegue A Dios un chapado En Chupas y Santista Y que venga el físico hacia Y que llame el éxito Y el manita es El amor impresionante La chica que llegue Que solo te conserva Y que qu ridos Sonidos por veñino Y esa noche Para vivir macho Sonido reto ¿Cómo viste? Año 97 Ahora este amor Esa no Te voy a dar Año Quizás La mañana es la felicidad De noche es el 10 El canto y el libro La persona y el cliente Te suena acá Te sufrímos Llegó ese chavo El cuento maldito Serena Amor impresionante Bendición Compadre de chavo Manía Llegaron de los dos A la boxeo con la yaqui Jotos por ti Sonido reto El movimiento De pe Año es San Luis Potosí Compáñanos Allá nos vemos Allá tenemos San Luis Potosí Y yo que estoy amado Atención a la leche Todo lo echaste a perder Que que Vaya Porque conmigo habías jugado Y ahora yo no sé Y ahora yo no sé Qué hacer Pancitas de verlo Échale pa' atrás Conmigo Y ahora yo no sé Que la fuerza dos mil Conquistos roditos Sal Se conmigo Y ahora yo no sé Tengo a señorí Hermoso paní Y sal Todo lo que he venido A recordar Que con sus dos palabras Ya, 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 ya. Y siempre y el pequeño brazo, ya, manía. Para todas las vidas, hasta que el pueblo decía. Y siempre, pero siempre, porque no nos da pena decirlo. Siempre, en mi corazón, ya, 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 ya. Para que le rogues hermano, rojita. Y sin duda, por primera vez, me le hechido siempre manía. De corazón. Para el amor de mi vida, hay linda parte de su papi. Amor, amor, a punto. Y ahora el corazón por la china, amor impresionante. Vamos a soltar y vamos a pedir, todas las manos con ella. Y ahora yo no sé qué hacer. Y si solo. Para un poco de chocolate y a ti, entre sus pequeñas, cuando yo. Si, 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 si. ¡Ahora! Una prendida, nunca no sé. ¿Qué harás? Y tubos de pesada. Y si solo. Los chulos de Lando Bonito La chica es un buen Mi compadre su vida Estamos rechazando Tú lo supiste Conmigo Fan, 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 fan Noventa y no siete Impresionante Omar Rojas Impresionante Impresionante Sonido Fan, noventa y siete Maldita vecina De la tres y la diez Escúchalo, mi brazo Dicho nada, son puñadas Donde se escucha Ancestor Ancestor Y que pasa yo Ahora La bella vinil El pequeño reando Ancestor Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV